Uy, qué rico mi cafecito para comenzar la mañana, si no, esto no puedo comenzar. ¡Mi café! ¡Nadie se mete con mi café! Hola amigos, aquí más amigos, Salme en Gris Macker. Esta semana tengo un tema bien, pero que mira, bien controversial. Este ingrediente se ha convertido en el centro de la pelea entre todo el mundo. Si usted se lo menciona a alguien, usted puede perder hasta la mitad. Es como si le estuviera reando hasta la madre, mejor dicho. Está ganando hasta la política y te estoy hablando del café. Y te lo digo pasito porque no quiero que por ahí me caigan unos tomates. Así que hoy quiero contarte cuáles son realmente los beneficios del café. Si son buenos para ti, si son malos para ti o no. Así que no te vayas. Y aunque hay algunos doctores que se quitan la cabeza y aseguran que el café tiene unos beneficios increíbles para la salud. Porque ayuda con el corazón, ayuda a prevenir el Alzheimer, ayuda a prevenir el mal de Parkinson, a controlar la diabetes y hasta la depresión. Pero entonces me pregunto yo, si el café es tan bueno, ¿por qué no se lo ponen al agua y no lo tomamos todos los días? En primer lugar, el café pues se ha considerado como una droga con fines recreativos. Porque cada vez que estamos cansados, que nos levantamos de la mañana sin ánimo, pues mira, agarramos nuestra tacita de café, nos la tomamos y bueno, volvemos a la vida. Ha sido comparado igual que el alcohol, igual que el azúcar, ya que tiene los mismos efectos en el cuerpo. Una vez ésta se aleja de tu cuerpo, vuelves a necesitarla. El segundo es, pues es adictivo. Porque si no lo consumes y no llegas a tu punto normal, pues necesitas volver a tomarlo. Muchos de los síntomas que obtenemos es que cuando no lo tomamos sentimos dolor de cabeza, nos ponemos irritados, nos ponemos a temblar, hasta que tenemos que volver a consumirlo, lo que lo ha llevado a ser categorizado como una droga. El tercero es, pues es un estimulante que libera la dopamina, que es la que hace pues que nos concentremos mejor, que recordemos mejor las cosas. El problema está, es que agota nuestros neurotransmisores y que con el tiempo, pues ya los efectos de este café no sirven. Y el número cuatro es, pues estimula las hormonas del estrés, del cortisol y de la adrenalina, ocasionando que podamos tener insomnio, que tengamos ansiedad, palpitaciones y hasta lo peor es que como todos sabemos la hormona del cortisol, pues es la hormona que hace que acumulemos grasa en la barriga. Y es porque nuestra insulina sube de una manera desesperada y toda se va aquí, mira, a la pancita. Y el número cinco es, aumenta la homocisteña, quiere decir que agota las vitaminas y el magnesio, que es tan importante en el momento de la relajación. Y es por eso que muchas personas que consumen café excesivamente, pues mira, pierden el sueño. La número seis, pues puede ocasionar que excretes a través de la orina tu calcio, ocasionando osteoporosis. Además, te puede provocar diarrea, acidez, reflujo y lo peor de todo es que puede interferir con algunos medicamentos como el filenol, haciendo que pueda ocasionar daños a tu hígado. La número siete y es a la que nos concierne a todos y con esto sí que, ay mira, un enrollo porque todo el mundo dice que el café ayuda a adelgazar. Y aunque se ha comprobado que la cafeína, pues sí aumenta la tasa metabólica, déjeme contarle que no es a largo plazo. Un estudio realizado con más de 58 mil personas, hecho por 12 años, demostró que las personas que se sometieron a tomar café todo este tiempo, se engordaron el doble en comparación a las personas que no lo estaban consumiendo. Así que mucho ojo si estás utilizando el café como una manera de adelgazar. Y ya para terminar la número ocho, pues el café te da mal aliento. Hace que tus dientes se pongan amarillos. Además, cada vez que te tomas un café, que si con leche, que si con crema, que si con azúcar, estás poniendo miles y miles de calorías en tu cuerpo. Así que, ¿por qué no le das una segunda pensadita antes de ponerte una taza de café en tu cuerpo y piensas en todos estos riesgos que le estás poniendo a tu salud? No quiero ser una pesimista, pero quiero contarte que soy una pura historia. Yo era una bebedora de café en Pernia, me tomaba siete tazas de café y una vez los dejé, mi vida cambió. Ahora soy una mujer diferente, tengo energía y me siento mucho mejor. Así que, ¿por qué no le das una tratadita? Antes de que me vaya, mi hermosa dama, mi guapo caballero, usted puede hacerlo. Deje ese mal hábito del café. Mire que yo lo dejé. La primera semana perdí cinco libras y la mayoría de mis clientes, por experiencia, pierden de cinco a siete libras. Así que, para ayudarte a poder dejar ese mal hábito, no tienes que hacerlo solo. Estoy contigo. Te he creado un librito gratis que lo puedes obtener aquí en Paratuanciedad.com Con él encontrarás todas las reglas básicas que puedes utilizar para dejar esos malos antojos, para dejar de tomar café y para que entiendas lo bien que te puedes sentir. No olvides de suscribirte a mi canal y si conoces a alguien que siempre te está ofreciendo café, que siempre te está dando un tintico, ¿por qué no le pasas este videíto? Que tú y yo podemos hacer de este mundo y no más sale de Dali Peris. Bueno, nos vemos. Chao. Ojalá que lleva café en el... Dali Peris Magr... Aumentando la sangre y el azúcar. Cortisol... 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 ¡Gracias!